Hola, autodidactas de la comunidad. Bienvenidos a esta transmisión espontánea. No les avisé que iba a transmitir, pero bueno, les voy a explicar por qué. Samir, uno de nuestros compañeros del grupo, me hizo una pregunta que me pareció muy interesante, que creo que atañe a muchos de nosotros, a muchos de los autodidactas. Así que, en vez de darle una respuesta por audio o por escrito, como iba a ser una respuesta larga, preferí mejor hacerle esta transmisión para que quede grabada en video, para que lo tengan todos ustedes. Si alguno de ustedes de casualidad llega aquí en vivo, aquí me dice que hay uno, pues digan hola acá por el chat. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí al pendiente del chat, por si quieren preguntar en vivo. Y bueno, pues hoy, en esta transmisión, quiero hablarles de siete consejos, le llamé así al video, siete consejos para tener éxito como autodidactas. Y el asunto es este, lo que me pregunta Samir directamente es esto. Me dices, mi problema, mi debilidad, es que caigo en la inconstancia, pierdo el foco, me rebasan mis tareas diarias, requiero hacer el entrenamiento mi prioridad, necesito poner el cuerpo a entrenar, solo que lo dejo en el intelecto, tengo que tomar acción. Y bueno, ya luego me dices, Samir, este, que, me dices, su conocimiento es de mucho valor y ha aportado mucho en mi persona. Gracias, saludos. Gracias, Samir. Qué bueno que esto te sea de ayuda. Y para eso es este grupo, para eso es esta enseñanza, para ayudarnos precisamente con la disciplina. La gente que se acerca a aprender artes marciales, ya sea para adultos o para traer a sus niños a que aprendan y entrenen, lo hacen buscando que ellos aprendan a tener disciplina. Puede que nos den educación en la escuela, pero nos hace falta autodisciplina, el nosotros disciplinarnos para hacer cosas. Y eso yo lo veo mucho en los jóvenes, ¿no? Aunque vayan a la escuela, aquí muchos de los muchachos en artes marciales internas se quejan mucho de que le falta disciplina a los compañeros en la escuela, es muy difícil trabajar en equipo porque la gente es muy holgazana, muy irresponsable. Y pues claro, es que la autodisciplina es algo, yo siempre lo estoy diciendo en mis videos, la autodisciplina es algo que se entrena por sí mismo, es algo que hay que entrenar por separado. Entonces, bueno, esta respuesta, aunque es para ti, Samir, pues es una pregunta que nos atañe a todos. Y la respuesta, pues seguramente va a ser útil para cualquiera de ustedes que en algún momento se sientan atorados, atascados en la disciplina, en que no se organizan, en que no les da el tiempo, o que simple y sencillamente no se sienten lo suficientemente motivados como para hacer el compromiso para entrenar. Ustedes ven que algunos de sus compañeros suben y suben videos ahí al muro, y yo los felicito por eso, porque eso es una demostración de la autodisciplina, que estás al pie del cañón aunque trabajes, aunque estudies, aunque tengas cosas que hacer. Y de eso justamente es de lo que se trata, el arte marcial. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los consejos. Primer consejo. Un alumno me preguntaba hace tiempo allá en el bosque, me decía, Sensei, no me puedo disciplinar, no lo logro, sobre todo para la clase que tenemos de las 8 de la mañana. Ahorita es en línea, pero para los que tienen que cruzar toda la ciudad para entrenar, pues tienen que pararse a las 5 o 6 de la mañana en sábado, ¿no? Y sabe, imagínate, toda la semana trabajas y todavía el sábado tienes que levantarte temprano para ir a entrenar. Y como es un compromiso voluntario, es muy difícil. Es la clase en la que tenemos menos aforo. Afortunadamente sí llega mucha gente, sí llegan, hay albos que llegaban muchos de sus compañeros, y aquí están viniendo bastantes de los avanzados temprano, porque son gente ya muy disciplinada. Pero, ¿cómo le hacemos para realmente disciplinarlos? Le decía yo esto a este alumno, le decía, mira, él era muy joven, ¿no? Y yo le decía, ¿tienes novia? Me decía él, no. ¿Tienes una chica que te guste mucho? Sí, ok. Si la chica que te gusta mucho te citara en el bosque a las 8 de la mañana el sábado, ¿te paras o no te paras? Y él pues se rió, ¿no? Y me decía, pues claro, me paro, porque como decimos, como el dicho que tenemos aquí en México, ¿no? El interés tiene pies, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto? Y ese es mi primer consejo. Mi punto es que cuando tú realmente deseas mucho algo, te las ingenias para pasar por encima de los obstáculos, y te las ingenias para pasar por encima de tu indisciplina para hacerlo. Pero tienes que desearlo mucho. Yo diría que esa es la clave. Tienes que desearlo mucho. Si no lo deseas mucho, no lo vas a hacer. Tienes que tener muy bien claro por qué quieres hacerlo. Entonces, ese sería mi primer consejo. Que lo desees mucho. Que te hagas preguntas. Que digas, bueno, a ver, ¿por qué quiero entrenar artes marciales? ¿Qué es lo que quiero de las artes marciales? ¿Por qué estoy dispuesto a entrar a las clases del sensei para que me esté torturando, para que me esté regañando, para que me esté corrigiendo? ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo, más ahora que estamos en esto autodidáctico, porque voy a hacer el esfuerzo de conseguirme un tripié y estar grabando y estar editando y estar subiendo videos al grupo? ¿Por qué? ¿Cuál es el premio que quiero detrás? ¿Cuál es la razón que hay detrás por la que estoy haciendo esto? Y es bien importante que nos respondamos eso y que lo mantengamos bien claro enfrente siempre. Lo puse con el ejemplo de la chica, ¿no? Digo, si tú eres chica, pues puede ser con un chico. O vaya, sí me explico en el ejemplo, ¿no? Que si tú realmente, cuando tú realmente deseas mucho algo, tú ves cómo le haces y mueves mar, cielo y tierra, pero lo consigues porque lo deseas. Y eso es algo que debemos poder despertar dentro del arte marcial. Para ahondar un poquito en esto y a lo mejor darles algunos ejemplos y que les quede más claro, lo diría de esta manera. Mira, yo empecé a entrenar artes marciales porque estaba intentando defenderme de los bullies, pero luego ese deseo fue cambiando. Una vez que yo me defendí del bully y me hice fuerte y ya no tenía yo ese problema, pasé a otra etapa en el arte marcial. Y lo que yo deseaba era el arte. Yo veía a mis maestros moverse, veía las técnicas, veía a un maestro con sus armas y veía la elegancia y toda la esplendorosa belleza que se expresa con el cuerpo cuando estás haciendo artes marciales como un avanzado y a mí se me derretía el corazón. O sea, los ojitos se me hacían así de corazoncito porque yo decía, ¡guau, qué belleza! Yo quiero eso. Yo quiero llegar a expresar a través de mi cuerpo esa belleza. Eso fue lo que más me movió al final. Yo sé que hay gente que le mueve el deseo de hacer deporte, de bajar de peso, esto de la disciplina también, pues bueno, es algo que también te puede mover. Y aquí, bueno, yo creo que lo dividiría yo en dos, ¿no? ¿Hacemos cosas por obtener placer o hacemos cosas para evitar dolor? Si yo estoy teniendo un problema de sobrepeso, tengo una vida sedentaria, pues a lo mejor voy a entrenar artes marciales o voy a hacer ejercicio porque quiero evitar el dolor de lo que me implica esa vida sedentaria, el tener sobrepeso, o el que me puedo enfermar porque no estoy haciendo ejercicio. Esa sería una opción que yo puedo tener ahí enfrente. Pero también está el buscar el placer. ¿Y cuál es el placer? Yo pienso que el placer puede estar justamente en esto del arte, ¿no? Entonces, a ver, Evert me pregunta, mi problema es que cumplo con todos pero no cumplo conmigo. ¿Cómo cambio esto? Ahorita te respondo, Evert. ¿Cómo le hacemos con eso, entonces? Pues tienes que desearlo mucho. Si es esa parte artística la que te mueve, ve videos de artes marciales, ve películas de artes marciales, ve documentales, suscríbete a canales, métete a grupos donde haya gente que esté hablando del tema. Tú mismo ten una libreta. Yo esto siempre se lo estoy diciendo en artes marciales internas. Ten una libreta para aclarar tu mente. Einstein lo decía. Creo que dentro del método científico también existe el que tú desarrolles diagramas. Debes tener una libreta donde vacíes tus pensamientos, te hagas cuestionamientos, te hagas preguntas y las respondas tú mismo. Y cuando lo haces por escrito y haces un diagrama, eso como que te da claridad en tu mente y esa claridad te ayuda en el compromiso. ¿Me explicó? Yo cuando veo que estoy fallando en el compromiso con algo que me comprometí, vuelvo, doy dos pasos atrás, abro mi libreta diario o mi libreta de reflexiones y me pongo a reflexionar. Digo, a ver, Mario, ¿por qué no lo estás haciendo? Si hay algo que quieres hacer y no lo haces, vas a estar en conflicto porque vas a estar partido en dos. Una parte de ti sí va a querer hacerlo y la otra parte de ti no va a querer hacerlo. Y eso es un infierno. Necesitas tener claridad. Se lo dije también alguna vez, bueno, se lo he dicho a varias personas, que empiezan a faltar, empiezan a ya no venir a entrenar. Platico con ellos y me dicen, es que sí quiero, pero no quiero. O sea, hay una parte de mí que sí quiere, ¿no? O sea, el viernes en la noche me acuesto bien entusiasmado, me digo que voy a levantar temprano para ir a entrenar, pero el viernes en la mañana se levanta otro yo flojo, holgazán, y no quiere hacerlo y él no tiene esa motivación y no se para. Entonces, cuando tú tienes bien claro esto de por qué lo quieres, te lo recuerdas el sábado en la mañana, me explicó. Aunque se levante tu yo flojo, te lo recuerdas, dices, no, yo quiero el premio, o sea, quiero evitar ese dolor y quiero obtener ese placer. Puede ser el dolor incluso de no cumplir con tu compromiso. A mí también eso luego me duele mucho, ¿no? Que digo, a ver, Mario, ¿lo quieres o no lo quieres? Sí, sí, lo quiero, entonces comprometete. Si lo vas, como dice Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, no existe el intento. Si tú estás intentando ser autodidacta, si tú estás intentando ser artista marcial, no lo vas a lograr. Necesitas el compromiso para que cuando vengan los obstáculos puedas enfrentarte a ellos. Y eso solo, esa fuerza para enfrentar los obstáculos, solo la vas a tener si tienes muy bien claro, si estás bien enamorado de lo que estás haciendo. Vuelvo al ejemplo de la chica, ¿no? ¿Por qué me voy a parar a las cinco de la mañana del sábado para cruzar media ciudad, para ir al bosque, para ir a ver a una chica? Pues porque me gusta mucho y porque quiero con ella, ¿me explicó? Debes poder ver el entrenamiento de esa manera. Debes poder, debe poder ser viernes en la noche o sábado en la noche y digas, ya quiero que sea mañana porque ya quiero tomar esa clase, porque ya quiero aprender esa habilidad y ya quiero ponerme a practicarla y ya quiero verme a mí mismo en video cómo lo hago y quiero ya deleitarme en el placer de ver esos movimientos artísticos hermosos en mi cuerpo, ¿no? Tú trasládalo a lo que sea que sea tu motivación, me explicó. Quiero bajar de peso, pues ya me urge que sea sábado para ir a la clase, para hacer ejercicio, para bajar de peso, porque ya me estoy visualizando delgado, fuerte, esbelto, musculoso, saludable. Yo qué sé lo que te motive, pero ese era mi primer consejo, es mi primer consejo. Desealo mucho y alimenta la inspiración constantemente para que no se te vaya, ¿sí? Solo eso te va a ayudar a que mantengas el compromiso al ejercicio. Ok, voy con el segundo punto. Ever, ahorita que termine con los siete puntos, ya te respondo, ¿no? Vale, vamos con el segundo punto. Organiza tu tiempo y organiza tus prioridades. Les he recomendado mucho que lean este libro, siempre les estoy hablando de este libro del doctor Stephen Covey, que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que es un librazo. Entre los muchos temas de los que te habla el doctor Covey en ese libro, te habla de la organización del tiempo basada en principios y a lo que te va llevando él y esto es bien importante que lo entendamos y es que tenemos, la vida está hecha de tiempo. Cuando tú llegas al final de tu vida y te vas a morir, la gente que se va a morir, lo que desea, lo que más desea en ese momento en su vida es regresar en el tiempo para dedicarle más tiempo a las cosas que ahora se dan cuenta que son más importantes. Entonces, te lo dice Covey en el libro, ¿por qué no mejor hacerlo en vida? ¿Por qué no mejor aquí y ahora en esta vida estableces qué es lo que es real, real, realmente importante para ti y te comprometes a dedicarle el tiempo a esas cosas? ¿Cuántas veces no hemos oído esto de que los papás se arrepienten porque trabajaron demasiado tiempo, estuvieron demasiado tiempo enfocados en la productividad y le dedicar un poco tiempo a sus hijos? Dedicarle tiempo a tus hijos es algo que es importante, pero a veces nos perdemos en la vida porque como vamos sobre de la rutina, la rutina te atrapa y empiezas a perder la vista de los objetivos. Entonces, es bien importante que organicemos el tiempo de acuerdo a lo que realmente queremos lograr. Ahora, vamos a decir que yo decido que voy a entrenar. Ya me inscribí con el Sensei, estoy aquí en Abami, quiero hacerlo realmente, me quiero inscribir al programa de grados y en diciembre quiero hacer mi examen. Ok, pues eso implica un compromiso. De hecho, implica varios compromisos. ¿Y cómo repercute? Pues repercute en tu tiempo y a mucha gente le pasa que como vivimos al día y vivimos en un mundo que está en términos generales mal organizado, lo que nos ocurre es que creemos que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí se puede, puedes encontrar el tiempo para conseguirlo siempre y cuando te organices y bueno, ahí te podría dar toda una serie de más tips como por ejemplo aprende a delegar actividades para que tengas más tiempo, hazte de un equipo de trabajo para que puedas delegarles a ellos cosas, a lo mejor todas las cosas automatizadas de tu trabajo se las puedes delegar a que las haga alguien más, ¿no? Te puedes conseguir un asistente que te ayude con las cosas triviales y mecánicas para que tú te puedas enfocar en lo que indispensablemente solo tú tienes que hacer y eso te va a ayudar a holgarte de tiempo, ¿qué más con la organización del tiempo? Elimina todas las actividades que son inútiles, saca de tu vida todo aquello que es inútil, yo siempre me estoy preguntando eso, me invitan unos amigos a ir a comer o a ir a echar una copa o ir a tomar un café, bueno, pues yo lo pongo en la balanza de mis valores, yo antes de decir sí, yo digo, a ver, ¿qué tan importante es esto en relación con las otras actividades y compromisos que tengo? ¿Realmente puedo? Si ir con mis amigos es un valor elevado que me va a hacer crecer como persona y es algo que realmente quiero hacer, pues lo hago, pero si solo lo hago porque estoy huyendo, porque tengo un montón de estrés, porque me estresó la oficina, entonces es una actividad pasiva, me explicó, es una actividad a la que estoy huyendo porque me siento abrumado por las cosas que están pasando en mi vida, pero si yo organizo mis valores y organizo mi tiempo, entonces eso no me va a pasar, si yo me hago de un equipo de trabajo y aprendo a delegar y tengo muy bien claras mis prioridades de trabajo, entonces eso no me va a ocurrir, no va a haber tal cosa como que yo de repente esté muerto de estrés y tenga yo que salir huyendo a irme de borracho o a irme a huir de la forma que tú quieras, hay muchas formas de huir, pero estas formas de huir al final son pasividades, son actividades que si las hicieras sin huir hacia ellas serían sanas, pero si lo haces porque estás huyendo entonces ya no son sanas, me explico, estás huyendo, hay que tratar de no huir a esas actividades y más bien dedicar tiempo a organizarnos, ese tal vez sería otro subconsejo dentro de este mismo de la organización del tiempo, bueno ya está, creo que queda claro esto de lo de la organización del tiempo, que si tú tienes bien claro tu tiempo y tienes bien claras tus prioridades, si vas a sacar el tiempo para entrenar, para hacer ejercicio, voy a poner un último ejemplo con eso, esto ya lo he contado igual en otros videos, pero hace algunos años trabajaba yo en un bar y trabajaba yo de noche, de hecho trabajaba yo, entraba yo a las 3 de la tarde y salía yo como a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana de lunes a viernes, eran unas jornadas bárbaras de trabajo y yo dejé de entrenar como 2 años que no fui al dojo y subí muchísimo de peso, estaba yo pensando como 90 kilos, hasta las manos se me veían gorditas, tenía yo papada, subí, era yo talla 38, 38 a 40 de pantalón, imagínate, entonces no nada más me sentía mal porque estaba gordito, sino que bajó toda mi condición física, me cansaba al subir las escaleras, me agitaba con todo, nada más hacía un poquitito de esfuerzo y empezaba a sudar un montón y ya no me agradó, ya no me gustó, un día quise entrenar y me di cuenta que no podía entrenar porque me estorbaba la panza, porque tenía mucho peso y me molestó mucho eso, me molestó mucho conmigo, me propuse volver a entrenar, me propuse volver a organizarme para, no podía yo regresar al dojo porque a la hora en la que eran las clases en el dojo yo estaba trabajando, así que lo que hice fue que primero esclarecí mis prioridades y dije sí, sí quiero hacerlo, hice un compromiso inamovible y me dije a mí mismo que iba a encontrar el modo, entonces lo que hice fue que acondicioné un espacio en mi casa y a las 3 de la mañana que salía de trabajar me llegaba a mi casa y me iba a darle unas vueltas, a esa hora me iba a darle unas vueltas al parque para hacer un poco de cardio, regresaba y frente al espejo me ponía a hacer guardias, golpeo, pateo, con el tiempo pues ya me fui comprando un costal, me fui comprando equipo, me compré un aparato de ligas para fortalecer, me empecé otra vez a comprar mis armas y empecé a practicar, finalmente regresé al dojo y le empecé a pagar clases particulares a mi maestro, me daba clases a la hora que yo podía, me paraba a la una de la tarde, a esa hora iba a entrenar para que me diera tiempo saliendo de entrenar, de bañarme y regresar y a las 3, 4 de la tarde ya estar en mi empleo, pero mira, si tú, esto lo dicen coaches de desarrollo personal, si tú tienes un porqué muy claro, los cómos es lo de menos, tú te las ingenias con los cómos, es más, la vida, la ley de la atracción te manda los cómos, te manda cómo conseguirlo, te manda los medios porque tú primero ya hiciste un compromiso y lo tienes bien claro, entonces, organización del tiempo, amigos, es una buena forma de tener éxito como autodidacta, luego, siguiente, configura tu vida para el entrenamiento, hay que hacer cambios de plano, o sea, hay que, por ejemplo, decía yo ahorita, elimina todas las actividades que sean inútiles, todo aquello que no te sea productivo, entre ellos también está, elimina a los ladrones de tiempo, no te pasa que tienes amigos, el primo, la tía, que de repente te caen y te quitan todo el tiempo, toda la tarde, y ya no te dejaron hacer las cosas que querías, bueno, pues aprende a decir que no, yo también de repente tengo amigos o familiares que me caen de imprevisto, pero yo lo evalúo, en ese momento, o sea, no reacciono, no me muevo por la pena, no es que, ay, qué pena, ya llegó la tía, este, híjole, qué pena, pues ya, hoy ya no voy a entrenar porque está mi tía, no, lo evalúo, me explicó, si es una tía que tiene mucho que no veo, que veo de vez en cuando, puedo sacrificar un día de entrenamiento porque ella es importante para mí, pero si es la tía chismosa que viene cada sábado porque yo soy su, su espacio de fuga, porque ella está fugando de sus responsabilidades para venir a chismear, entonces le digo que no, me explicó, hay que aprender a decirle que no a toda actividad que no te funcione, tienes que configurar, ahorita también les hablé de que me acondicioné en espacio, de plano, tuve que asignar un presupuesto de mi dinero para poner unos espejos, para comprarme equipo, para poner un piso especial, con esto del ser autodidacta pasa muy parecido, que tengo que tener un buen teléfono, con una buena cámara, tengo que contratar un plan de wifi que tenga mejores, que tenga una banda más ancha porque voy a transmitir o voy a estar viendo clases en vivo, a lo mejor me tengo que comprar un tripié, yo lo estoy viendo ahorita con una de mis sobrinas que ya está estudiando su carrera en línea y tiene problemas luego con el teléfono, entonces ya le dije, es que necesitas un tripié, necesitas probablemente un micrófono de solapa y así, o sea tenemos que evolucionar, tenemos que configurar nuestro entorno para realmente darle cabida, a veces una actividad nueva como el ser un autodidacta de una disciplina, si es que vas en serio con eso, implica que hagas cambios en tu vida, que hagas cambios en tu casa, que adquieras material, objeto, luces, les decía también el otro día, para que yo te pueda ver necesito que estés bien iluminado porque si no, no te puedo dar retroalimentación de los movimientos y eso es algo que tienes que tomar en cuenta si vas a hacer compromiso con algo como lo que es entrenar, configurar tu vida, ahí está, tercer tip, cuarto tip, programa al personaje, este tip, yo pienso que es de oro, esto, de programarlo al personaje porque casi nadie lo sabe, mira, tú, yo mismo, deja de ver cómo lo explico, cuando tú estás en la rutina diaria, no eres el yo programador, no eres, yo les he hablado del sensei interior, no eres el sensei, eres la máquina, eres un yo mecánico automatizado que está reaccionando a las cosas que le están sucediendo en el momento, me explico, todos lo tenemos, yo también tengo un yo mecánico automatizado que cuando estoy en la faena diaria, él no está planeando, él no está mirando en el horizonte, él está perdido en lo que está haciendo en el momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Dedica un tiempo a la semana y al mes a planear y dentro de esa planeación puedes planear tu agenda, puedes planear tus objetivos, puedes hacer una organización de tu tiempo y tus prioridades y dentro de esa planeación describe lo que quieres que haga el personaje, yo haz de cuenta que cuando hago esa planeación hablo con Mario, aquí estoy yo, el sensei, y ese diablo con el Mario de faena, me imagino que hay otro Mario aquí, le digo, oye Mario, tú que vas a estar ahí en la faena, quiero que no te pierdas en esto, quiero que no te me distraigas con esto, oye, cada vez que viene esta persona te me distraes, no quiero que hagas eso, cada que entras a Facebook te quedas baboseando en el muro, quiero que entres a Facebook directo a lo que vas hermano, porque tenemos poco tiempo, en la semana pasada tuvimos problemas porque no alcanzamos estos objetivos, porque tú te distrajiste con esto y con esto y con esto, quiero que durante este mes te enfoques y tengas mucho cuidado con no distraerte con estas cosas, y como ya se lo dije en mi día de planeación, ¿qué crees? Que cuando estoy en la faena y soy el yo mecánico, el yo que ejecuta, me acuerdo que el sensei me lo dijo, mi sensei interno me dijo ese día, oye, abusado, llega el vecino que me distrae y chin, luego luego me acuerdo lo que me dijo el sensei, de oye, abusado porque este cuate te robó el tiempo, abusado con la tía, abusado con las distracciones, entro a Facebook y ya, y veo un meme chistoso y quiero empezar a babosear y luego luego se oye la voz del sensei en mi cabeza que me dice, Mario, enfócate, no te distraigas, güey, ¿me explico? Entonces, eso es importante, programa al personaje, haz una evaluación de lo que no te está permitiendo alcanzar lo que quieres y cuando hagas el día de tu planeación, habla contigo, habla con el yo ejecutor y dile, oye, abusado con esto porque sí quiero conseguirlo, así que no quiero que estos obstáculos o estas distracciones me impidan llegar a lo que quiero, ¿sí? Entonces, organizate de esa manera. Ese fue el cuarto tip, programa al personaje. Quinto tip, comprometete con los objetivos o comprometete con objetivos. Por ejemplo, ahorita que estamos con esto de que ya les vamos a dar a todos los que están aquí en Abami, ya les vamos a dar la opción de que puedan empezar a hacer grados en línea, ese es un buen pretexto, ¿me explico? No es lo mismo que yo venga y como yo suelo decir, nada más vengo a echarme la cáscara, no es lo mismo que yo venga de manera informal y nada más te de mirón ahí en el muro y entreno cuando quiero y no hago ningún compromiso con nadie, pues nunca lo voy, nunca voy a lograr nada, nada más voy a coquetear un poco con el arte marcial, pero si tú quieres ir en serio con el entrenamiento y quieres aprender bien en forma todas las armas, todas las catas, todos los movimientos y realmente quieres expresar en tu cuerpo movimientos artísticos, bellos, como de un avanzado, necesitas un compromiso, entonces sí te va a caer bien el plan de grados porque son semestres, nosotros cada seis meses vamos a hacer exámenes, ahorita lo estamos haciendo en septiembre porque nos atrasamos con los presenciales, pero los exámenes por lo regular son en junio antes de salir a las vacaciones de verano y en diciembre antes de salir a las vacaciones de invierno, ¿qué ocurre con eso? bueno, pues primero que si yo sé que durante seis meses tengo que trabajar con un conjunto de habilidades, eso me ayuda con el compromiso, me ayuda por ejemplo aquí que tienes que estar subiendo videos para estarnos demostrando que estás trabajando con las habilidades, cuando vienen los exámenes que tienes que estar presentando todas tus habilidades tal y como lo han estado viendo ustedes en el muro, eso te ayuda al compromiso, el día que quieres flaquear, el día que tienes flojera, el día que no tienes ganas, dices, híjole, pero no puedo, no he subido mi video de la semana y mañana y pasado no me va a dar tiempo y se va a acabar la semana, así que lo hago o lo hago y te obligas, me explicó, pero es el compromiso el que te ayuda, necesitas establecer tus objetivos y te digo, bueno, aquí en el arte marcial las cintas son objetivos, si yo cada seis meses digo, bueno vale, voy por la blanca y ahora voy por la amarilla y ahora voy por la naranja y ahora voy por la verde, eso te va ayudando a ir escalando para ir alcanzando cosas, no solamente en los grados sino en las habilidades que estás alcanzando, me explicó, entonces tú aquí con nosotros puedes utilizar eso, tú por ejemplo Samir, tal vez podrías hacer eso, podrías comprometerte con el programa de formación a largo plazo y empezar a hacer exámenes cada seis meses y eso te va a obligar a que puedas mantener ese compromiso, ok, entonces ahí está el tip número cinco, comprometete con los objetivos, vamos con el número seis, apóyate con un equipo y o con un coach, no es lo mismo que tú estés solito tratando de alcanzar tus objetivos a que tengas un coach, yo les vuelvo a poner el ejemplo de cuando trabajé en el bar este, empecé yo a entrenar solo pero me estaba costando mucho trabajo mantener el compromiso, a veces salía tan cansado de trabajar que no quería yo hacerlo y me acordé, me acordé de este principio, dije necesito un coach, necesito alguien que me empuje, que me jale, que me diga y necesito empeñar mi palabra con alguien más porque eso va a hacer que yo pase por encima del cansancio y haga lo que tengo que hacer, entonces fue así que fui con mi maestro, le dije, oye ahorita yo no tengo tiempo para venir a las clases pero cuánto me cobras por darme clases particulares, y ya al haberme comprometido con él ya era de que híjole, tengo dos clases a la semana y en la siguiente clase tengo ya que presentar esta cantidad de movimientos que me pidió el sensei, entonces no me puedo hacer menso, así que hablaba con Mario cuando salía yo a trabajar y tenía yo un Mario que decía no, qué flojera, mejor vamos a cenar tacos y vámonos a dormir y qué entrenamiento ni qué carajos, tú trabajas un montón y buscaba pretextos, me explicó, pero al final como ya tenía yo el compromiso con el sensei salía a mi otra parte y me decía no Mario, pues no puedo, porque tengo el compromiso con el sensei, estoy pagando las clases, son bien caras porque me está cobrando particular, así que no, no puedo, lo siento, te friegas con tus tacos hoy no cenas, ya estás muy gordo no cenes, te friegas con tus tacos y vamos a entrenar y mañana te doy un premio, mañana comemos lo que tú quieras donde tú quieras, va, entonces eso es otra cosa, apóyate con un equipo, igual aquí en Abami, eso te puede ayudar mucho, que nos tienes a nosotros, que puedes estar, tienes el compromiso de subir tus videos en los muros, puedes venir a artes marciales internas y ahí decirlo, híjole, estoy fallando en el compromiso, me siento muy mal, porque no estoy cumpliendo con lo que me comprometí y nosotros aquí te ayudamos con tips, yo sé que a veces si los regaño, pero entiendan que esa es mi labor como coach, yo también busco coaches que me regañen porque el regaño te sacude para que te muevas cuando estás flaqueando, cuando ya no quieres hacerlo, cuando quieres echarte para atrás, me explicó, yo sé que a veces los regaño, pero también los apapacho mucho en artes marciales internas, necesitamos una buena dosis de las dos cosas, una buena dosis de alguien que te sacude y te regañe y una buena dosis de alguien que te diga sí, te comprendo, yo también siento eso, yo también flaqueo, yo también la riego, pero mira, yo me estoy levantando de esta manera y si empiezas a escuchar los testimonios de otros que son iguales que tú, porque créeme, todos estamos igual, todos tenemos trabajo, compromisos, un montón de cosas que hacer, todos de repente estamos cansados, todos de repente no tenemos ganas, pero es por eso que un cinturón se valora mucho, me explicó, llegar a un cinturón, o sea, sí, por un lado el cinturón solo es un trapo, pero el cinturón representa todos los sacrificios que hiciste durante seis meses para conseguir ese objetivo, me explicó, es la materialización de todo lo que sudé, lloré y me esforcé y todo lo que hice a un lado para conseguir lo que yo quería, me explicó, entonces, apóyate con un equipo, apóyate con un coach y lo puedes hacer con nosotros aquí, David aquí me dice, a mí me ha funcionado lo de los objetivos, sí, claro, funcionan los objetivos, porque si no, nada más estás a la deriva y no consigues nada, yo sí he tenido etapas también así donde solo, tuve etapas donde solo coqueteaba un poco con el arte marcial, pero al final no me comprometía con nada, porque me daba cuenta de que luego no me acordaba de nada, no me acordaba de ningún movimiento, ningún movimiento estaba cuajado en mí, las habilidades estaban todas mal hechas, entonces, era como si no estuviera haciendo nada, me explicó, nada más estaba yo jugando al artista marcial y fue hasta que me comprometí que de verdad empezó a haber un cambio en mi habilidad marcial para expresar movimientos, ¿no? Entonces, los objetivos sí funcionan. Y ya por último, vamos con el tip número siete, alcanza esos objetivos y premiate. Ojalá, amigos, que puedan venir el domingo todos a la exhibición, al examen, más que un examen, el examen es lo que yo estoy haciendo ahorita, bueno, en estos días, ¿no? Me estoy reuniendo de uno a uno con los chicos que van a hacer examen, me estoy reuniendo incluso por grupos de grados para evaluarlos, así es evaluación, ahí sí les ejerzo presión, les hago preguntas, pero lo hacemos un poco a puerta cerrada y ahí ya al final les doy retroalimentación. Ya que están seguros, entonces sí, los mando al examen, pero el examen es para que se luzcan, el examen es para que llegues tú bien magnánimo y pum, hagas tus habilidades y las presumas y te aplaudamos, te demos tu cinturón y te demos tu constancia y tu credencial con tu grado, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy diciendo yo ahorita, si yo me comprometo un semestre a trabajar arduo y luego pa, o recibo aplausos, apapachos y premios, estoy alimentando, de hecho yo leí por ahí un estudio científico que dice que hasta el cerebro, cuando tú alcanzas éxito en algo, tu cerebro segrega químicos, creo que son endórfinas, segrega químicos que te hacen que pidas más de lo mismo, o sea, empiezas a tener una especie de adicción positiva hacia el éxito, hacia la conquista de objetivos y al final, ¿qué es una persona exitosa en un área? Es alguien que no solo no se da por vencido, sino que alcanza objetivo tras objetivo tras objetivo tras objetivo y cada vez te vas volviendo más efectivo en alcanzar esos objetivos, perdón, todavía sigo un poco malito, te vas volviendo diestro en alcanzar objetivos y eso, para mí, es una persona exitosa, para mí exitoso no es el que tiene el mejor coche, la mejor casa, sino aquel que dice voy a hacer eso y lo logra y lo conquista, me explicó, y eso es exactamente lo que hemos expresado en un avanzado del arte marcial, ¿tú qué ves en un cinta negra? Pues que es alguien que no se raja, me explicó, es alguien que ha estado durante cuatro o cinco años pasando por un montón de obstáculos y que no se dio por vencido, como la frase esta que tenemos en el fanpage, que dice, ¿sabes qué es un cinta negra? Es un cinta blanca que nunca se dio por vencido y es verdad, eso es en todas las áreas, así es como funciona, entonces, también es eso, si tú estás alcanzando, puedes tener objetivos chiquitos, te puedes poner un objetivo a la semana, como puede ser esto de lo de los videos, que digas, voy a agarrar esta habilidad que subió el sensei de esta lección, la voy a practicar y la próxima semana la voy a subir como me salga, algunos de ustedes suben luego videos donde todavía no han pulido mucho los movimientos, pero eso está bien también, me explicó, porque estás alimentando el objetivo de subir el video y esos son pequeños objetivitos que tú estás alcanzando, les he estado diciendo yo últimamente que sí me gustaría que los que van a hacer grados, aunque sean virtuales, se comprometan con pasarme su material, sus videos, por esto también, porque son pequeños objetivos, ¿cómo puedo evaluarte al final para hacerte un examen si no te he visto en video y no sé cómo haces los movimientos, no puedo evaluarte, me explicó, y yo no hago exámenes así de que llegale como el borras a ver cómo llegas al examen y hagas todo mal, me explicó, porque queda feo y resulta contraproducente y es opuesto a lo que estoy diciendo yo ahorita, si tú llegas a un objetivo a un examen y te repruebo, en vez de que fuera algo positivo se vuelve algo negativo porque te vas a ir con la cola entre las patas todo deprimido porque no pasaste, yo prefiero por eso que los exámenes sean un pretexto de festejo, gozo y triunfo para el que alcanzó un objetivo, me explicó, es fiesta, acabamos, cuando lo hacemos presencial a veces acabamos los exámenes y nos vamos todos a comer y vamos a festejar y vamos a pasarla bien y nos felicitamos mutuamente por lo que alcanzó cada quien. bueno, ahí están ya los siete tips para, o los siete consejos para tener éxito como autodidacta, esto fue para ayudarte un poco a ti Samir que me hacías esta pregunta que te dije, pues es que va para largo porque hay mucho, mucha tela de que cortar y bueno, pues como, como le puede ocurrir a muchos, por eso hice esta transmisión para hablar de este tema, entonces, quedó el tema ya servido, ahora sí, déjenme atenderlos acá en el chat, Ever dice, me está pasando lo que usted dice, Sensei, no me estoy comprometiendo como debe de ser, pues aproveche estos tips, si llegaron tarde alguien, Silva, hola Gris, ¿cómo estás? Bienvenida, si llegaron tarde aquí a la transmisión no se preocupen, ya saben que el video queda grabado, que de todos modos lo estoy grabando a dos cámaras y con pantalla verde, porque voy a hacer después una edición bonita con imágenes de fondo, porque este video creo que sí lo voy a echar a YouTube, ya en cuanto empiece a atender de nuevo YouTube, lo voy a subir a YouTube porque allá sé que también hay muchos autodidactas que están pasando por lo mismo y que no les va a caer mal algunos consejos, como los que vimos hoy, ahora sí te respondo lo que me preguntabas hace rato, Ever, y los demás si tienen alguna pregunta que hacerme, adelante en el chat, con gusto, para eso son estas reuniones, me dices, Sensei, mi problema es que cumplo con todos pero no cumplo conmigo, ¿cómo cambio esto? Ok, te recomiendo que le haces el libro Ever, el de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, mira, uno de los problemas que tenemos y yo lo he visto más en los latinos, yo cuando trabajé en la hotelería conocí a muchas personas de muchas partes del mundo y no sólo como huéspedes del hotel sino como compañeros, en la hotelería suele haber intercambios internacionales y trabajé con gente de todos los países y lo que descubrí es que sí hay una idiosincrasia en cada persona de cada país y los latinos tenemos cierta idiosincrasia, cierta forma de ser y una de estas cosas que tenemos es que nos gusta ser, ¿cómo lo explico? Mira, por un lado somos muy calurosos, amables, somos muy amigueros, somos muy de que si tú vienes a mi casa, uy pues, vacío el refrigerador y te doy de comer y hasta te doy y tacate para que te lo lleves a tu casa, no sé cómo lo digan allá en Bolivia pero acá y tacate es que vas a una fiesta y resales con una bolsa de comida para tu casa y es como una costumbre de pueblito que tiene la gente, somos muy de agasajar a las visitas, llega el compadre y me cae de improviso y yo tengo un compromiso, ¿cómo le voy a decir al compadre si él ya hizo el esfuerzo de venir a mi casa? Entonces yo hago a un lado mi compromiso y atiendo al compadre me explicó pero eso está mal, yo he perdido amistades por eso porque yo sí trato de respetarlo, a mí si me cae el compadre aquí en la casa y me dice ay compadre traje unas chelas le digo compadre te quiero mucho pero voy de salida hermano tengo un compromiso me hubieras avisado me hubieras llamado no es lo mismo que hubiéramos quedado de acuerdo a que tú llegaras aquí y platicáramos pero no puedo incluso lo hago por teléfono he tenido alumnos yo a todos ustedes les doy la opción de que me manden mensajes por whatsapp me manden incluso audios largos con preguntas y yo también les mando audios largos como respuestas les doy también la opción de que me llamen por teléfono me pueden llamar pero si les pido que no me llames nada más por llamarme o sea me dices oye sensei necesito platicar contigo cuando puedes y yo el día que puedo ya te lo agendo te digo mira cómo andas el lunes en la tarde y ese día platicamos y yo lo agendo y espero tu llamada y hablamos me explicó nos echamos un skype pero eso de que tú nada más me llames porque si quieras que te dedique una hora de mi tiempo porque en ese momento te dio la gana hablarme no lo hago ni siquiera les contesto el teléfono pero no es porque sea grosero es porque yo ya tengo una formación distinta como sensei yo ya aprendí a que si de verdad quiero conquistar lo que quiero no me puedo andar con tonterías no puedo perder el tiempo no puedo tener esto que tiene el latino que es ya encontré la palabra los latinos somos exageradamente displicentes con los demás somos demasiado tolerantes nos ponemos nosotros al último y consentimos y sobreprotegemos a la gente que está alrededor de nosotros yo te recomendaría que no lo hagas que aunque te quedes sin amigos aunque tus hijos se enojen aunque tu esposa se enoje aunque el compadre se enoje aprendas a respetar lo que tienes que hacer y a comprometerte con esos compromisos me explicó si yo tengo algo que hacer y mi pareja me dice oye es que yo quería que me acompañaras al supermercado te quiero mucho pero lo siento yo ya hice un compromiso si quieres que vayamos al supermercado dímelo antes y con mucho gusto te acompaño no puedo nada más disponer de mi tiempo y vivir al día para tener éxito en lo que sea tienes que administrar tu tiempo tienes que administrar tus compromisos si quieres alcanzar objetivos y necesitas cumplir con toda una serie de tareas en un lapso de tiempo necesitas ser muy cuidadoso con tu tiempo y como lo dije hace rato muy cuidadoso con los ladrones de tiempo hay muchos ladrones de tiempo como el cuate que te llama y quiere que se queden ahí chismeando medio en el teléfono como el compadre que te cae de imprevisto y quiere que te quedes toda la tarde echando la chela con él y hablando de tonterías y así sucesivamente los amigos que de repente yo hubo un tiempo que tenía un grupo de amigos que me caían todos los viernes en la noche en mi casa con las chelas y querían que un par de semanas estuvo bien pero después les dije oigan saben que los quiero mucho pero pues esto o sea no es disciplina güeyes no va a ser todos los viernes me explicó o sea de vez en cuando además me tienen que avisar y un día no me lo cumplieron y un día volvieron a regresar y no les abrí la puerta se indignaron conmigo y se enojaron me dijeron que era yo un mal amigo pero yo pienso que los mal amigos son ellos porque ellos me estaban invitando a echar la flojera y yo estoy conquistando objetivos yo estoy logrando lo que quiero yo estoy yendo detrás de lo que deseo y no pierdo mi tiempo me explicó prefiero tener amigos que si lo entienden los amigos que tengo ahora si lo comprenden por ejemplo uno de mis amigos que es mi alumno es Antonio con Antonio él ha sido mi socio en proyectos y somos así nosotros si de vez en cuando nos vamos a echar un café para platicar el domingo que fuimos a la clase con Gabino él no llegó a la clase pero nos vimos después para comer y si quieres si cotorreamos y hablamos de bobadas pero lo hacemos de vez en cuando pero en general los dos siempre estamos ocupados haciendo cosas entonces yo te recomiendo eso que te quites esta ay pobrecito es que se va a sentir es que se va a enojar es que me va a dejar de hablar no le tengas compasión a la gente mediocre no le tengas compasión a la gente que te roba el tiempo en cosas que no son importantes digo no estoy diciendo que seas grosero con tu familia no estoy diciendo que no le dediques tiempo a tus hijos a tu familia o a aquellas cosas que son importantes más bien estoy diciendo que planees el tiempo que lo vas a hacer y que no te eches para atrás entonces educa a la gente que está alrededor de ti a yo soy así yo soy tajante yo soy un sensei y soy un cabrón no sé si digan así también allá en tu país pero soy alguien recio soy alguien duro y hoy en día la gente lo sabe toda la gente incluso mi familia lo saben saben que soy recio duro y que si yo digo que voy a hacer algo lo hago y si digo que algo no lo voy a hacer no lo hago y que no les tengo compasión saben que soy muy lindo en lo que tengo que ser buena onda pero que no me toco el corazón cuando se trata de disciplina compromisos y cosas de esas porque soy un artista marcial me explicó soy un maestro entonces yo soy el primero que debo estar al pie del cañón consiguiendo cosas y soy el primero que debo estar al pie del cañón haciendo lo que debe de hacerse entonces no puedo consentir el latino es demasiado consentidor demasiado tolerante con las tonterías de la gente yo he tenido no sé relaciones donde yo soy muy estricto con el tiempo soy muy puntual salgo con alguien y si decimos a las 5 para mí es al 10 para las 5 y si llega a 5 15 no la espero me voy se lo he hecho a parejas que luego me dicen ay pero que grosero eres y nada más llegué media hora tarde oye venida hora tarde es una super falta de respeto yo no te lo haría yo no llegaría si voy a llegar tarde de vez en cuando porque de verdad algo me pasó te llamo por teléfono y te digo oye que crees vengo retrasado perdóname por favor pero me esperas tantito ahorita llego lo más rápido métete un café para que no estés ahí parada en la calle y nos vemos allá adentro me explicó porque respeto el tiempo del otro pero los latinos no hacemos eso no respetamos el tiempo de los demás nos tomamos el tiempo a la ligera y queremos que todos los demás se comporten del mismo modo y no está bien entonces yo es lo que te recomiendo Ever no pongas a los demás antes que tú te digo esto pues se puede prestar a muchas interpretaciones puede haber ocasiones en las que bueno si son tus hijos es tu familia bueno pues es una emergencia es una urgencia es algo importante mi hijo necesita algo bueno pues ya no cumplo este compromiso y voy y lo ayudo pero si realmente lo observas vas a ver que es gente consentida floja sobreprotegida con malos hábitos que siempre llegan y te quitan el tiempo entonces sigue los consejos de los que hablamos hoy organiza tu tiempo y educa a la gente que está a tu alrededor a que tú eres rajatabla con eso porque si no siempre te la vas a pasar complaciendo a todo el mundo y luego tú no te vas a sentir bien contigo mismo porque no estás logrando lo que quieres y eso va a ser lo peor que no logras lo que quieres porque todo el tiempo estás complaciendo a la gente y a esa gente que siempre está uno complaciendo es gente que nunca está contenta es gente mimada que siempre quieren más y quieren más y quieren más y hay que disciplinarlos somos artistas marciales y nos tenemos que disciplinar nosotros y disciplinar a los otros que están alrededor por eso el arte marcial es un estilo de vida porque no soy artista marcial nada más para esto soy artista marcial en mi forma de vivir si me explicó toda la gente toda la gente que me conoce saben que soy un sensei no porque lo ande faroleando no porque me vean haciendo movimientos en la calle sino porque tengo la actitud de un sensei en todo lo que hago todo lo que hago trato de que sea impecable todo lo que hago se hace a tiempo todo lo que hago se hace con el mayor número de excelencia al que puedo llegar en ese momento trato de cumplir siempre con mi palabra en lo bueno y en lo malo cuando amenazo cumplo cuando prometo cumplo me explicó entonces yo te invito a que vivas de esa manera a que te comprometas con tu rol como sensei porque tú también eres un sensei en tu escuela que te comprometas con el rol como sensei y que le digas no mi entrenamiento es sagrado lo siento oye pero es que a mi se me olvidó yo esto lo siento pero es mi hora de entrenamiento y se respeta así que sorry pero para allá ok chicos creo que ya acabamos por hoy ah no acá hay más preguntas espérate silva a mi me gusta la retro que nos da ahorita si he tratado de corregir mis errores y he estado practicando pero aún no me he grabado hasta que corrija porque tengo manías eso siento en mi caso este pues si vas pero vas bien silva este vas bien gris si les dije el otro día que si me gustaría que trabajen un poquito más con las habilidades para que no tenga que hacer un video tan largo corrigiéndoles pero a lo mejor puedes subir un video de una por ejemplo si estás viendo los ángulos de corte en vez de hacer toda la cata agárrate el ángulo uno y dos y los repites unas diez veces para que eso si te los corrija si esos ya los trabajaste eso sería lo que podrías hacer pero este ah por cierto bueno aquí aprovecho para decirles que ya dentro de ocho días voy a tener junta con mis avanzados y ya les vamos vamos a establecer ya bien la guía y ya la próxima semana les entrego o sea de esta semana a la otra ya les entrego el programa con el que van a trabajar los principiantes que van a querer comprometerse con el programa de formación a largo plazo ya les voy a entregar el programa de lo que van a trabajar estos seis meses si es que quieren hacer examen en diciembre entonces ya se pueden empezar a avanzar en esos videos bien este gris Ever dice si lo dicen no sé a qué te refieres a decir algo que de lo que estaba ya hablando hace rato pero como se me no bajé el chat ya no vi que era dice David a mí mi esposa me ayuda para que pueda entrenar soy afortunado si pues eso está padre que bueno que bueno que que tengamos que las personas que están cerca de nosotros en vez de ser una fuerza de negación para lo que queremos alcanzar sean al contrario una fuerza de afirmación que nos ayuden a conquistar lo que queremos si eres afortunado David y pues ojalá que todos tengamos eso que todos tengamos familiares amigos gente cercana y un esposo o esposa que nos que nos impulsen a los jóvenes les digo siempre eso que no te cases con cualquiera cásate con alguien que te impulse o sea que tú subas y él te jale y luego tú le jalas y él te jala y vayan hacia arriba no alguien que se vuelva un lastre que te jala hacia abajo que está en la zona de confort y no quiere que tú crezcas porque quiere que estés en la mediocridad junto con esa persona hay que rodearnos de personas así personas que conquistan objetivos personas que están logrando cosas porque amigos la vida se vive así y ya me voy despidiendo me despido para cerrar con esto que les dije con una frase de Benjamín Franklin que dice la vida está hecha de tiempo desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida misma y eso es cierto si yo solo me la paso todo el día bobeando si yo todo el tiempo me la paso nada más todo mi tiempo libre todos trabajamos pero si todo mi tiempo libre yo en vez de invertirlo en algo productivo como lo puede ser el arte en el caso de lo que hacemos nosotros si yo en vez de invertir mi tiempo en algo productivo que me hace crecer como ser humano me la paso en la zona de confort pues no solo voy a vivir a lo mejor una vida sedentaria y sobrepeso sino que voy a desperdiciar mi tiempo y el día que me muera voy a decir que tonto soy debí haber entrenado más hubiera llegado a cinta negra hubiera conquistado este objetivo le habría dicho a la chica que me gusta que me gusta habría como un poema de creo que es de García Márquez que dice si pudiera volver a vivir y empieza a describir comería más helados andaría más tiempo descalzo brincarían más charcos saldría menos veces con paraguas a la calle porque la vida la felicidad en la vida está hecha de esas pequeñas cosas sutiles que no se pueden comprar en el supermercado que solo el tiempo que le dedicas a eso para cultivarlo te lo puede dar con eso me despido amigos gracias por su tiempo gracias por compartir ahí está ya esta lección improvisada y este hoy tengo lección con los avanzados si hay algún avanzado por aquí nos vemos a las 9 en el grupo de avanzados para artes marciales internas vale chicos muchas gracias cuídense mucho tengan muy bonita noche chao gracias a todos